Nos visita hoy la senadora Nadia Navarro, quien es una gran amiga que conozco hace muchos años, y el embajador Armando Chen, embajador de Taiwán en México, con la finalidad de poderle proponer al embajador algunos proyectos importantes que la embajada de Taiwán en México está apoyando y que ha apoyado durante muchos años. Entre cosas muy importantes, financian becas para estudiantes para ir a estudiar a Taiwán y también financian proyectos educativos, culturales. Entonces tendremos una reunión muy importante para darle a conocer varias de las cosas que estamos haciendo en el tema de educación y en el tema de cultura, y que sabemos que con el apoyo de la senadora Nadia Navarro y el embajador, estamos seguros, va a apoyar a México. Es una embajada que ha apoyado a México durante muchos años y que es uno de los principales, el noveno socio comercial de México y que Taiwán tiene siempre como puente a México para la elaboración de sus productos y desde aquí mandar a otros países. Y la inversión de Taiwán en México genera más de 60 mil empleos. Entonces, bueno, es un embajador que sin duda algún beneficio nos va a ayudar y nos va a traer.